Muy buenas a todos gente que tal como estan? Cristian por acá los saluda nuevamente de Juegos Droid CS y en este pequeño video tutorial vamos a aprender a como configurar el emulador PPSS de PP en Android para poder jugar multijugador local, si? Esto quiere decir que si estamos conectados a una red wifi, en nuestra casa por ejemplo, todos los que estén conectados van a poder jugar multijugador a un juego en especifico, si? Bueno, pero yo en este caso lo que hice fue con un celular, con el mio emitir wifi, con la opción de conexión compartida, y la persona que se conecta por ejemplo, puede jugar también wifi, esto está bueno porque por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar donde no tenemos un modem cerca, podemos de todas formas jugar multijugador, si? Es una muy buena opción, así que les voy a enseñar paso a paso como hacerlo, espero que quede claro, obviamente que cualquier consulta que tengan en los comentarios, y también agradezco al amigo Julio Cesar que me recomendó, me trajo la idea de hacer este video, porque yo no tenía ni la más mínima idea que se podía jugar multijugador, pero él me dijo que jugaba Titan 6, así que también que agarre ese juego para demostrarlo, bueno muy bien gente, como ven acá que dice conexión compartida, tocamos acá donde dejamos marcado, y vamos a la configuración, acá por ejemplo tienen el nombre de la red Christian 2, le puse vamos a activarlo la contraseña, elijan a que más les parezca conveniente, la más fácil y se la pasan al otro celular con el que van a jugar, al de algún amigo, quien sea y como van a ver ahora en dispositivos conectados, va a figurar Galaxy S8, que es con el que voy a hacer la prueba del Tekken 6 esto también se puede hacer con una red wifi los dos celulares conectados a una red wifi pero esto está bueno por si justo no estamos con un un modem cerca, lo que sea, se puede hacer de esta forma, y tampoco requiere datos, o sea que si no tenemos datos móviles no hay problema, porque esto no va a consumir internet bueno muy bien gente, ya ahora estamos en el S8 con el celular al que estoy conectado, al celular donde estoy compartiendo, y como ven estoy en la red Christian 2, que fue la que acabo de crear y lo que necesito sacar de acá es la dirección IP, esta que está acá, tocamos acá, esa dirección IP la anotamos en algún lugar, y vamos al emulador, bueno muy bien gente, una vez ya estamos acá dentro del emulador PSP vamos a la parte de preferencias juegos en red y por defecto van a estar voy a dejar una foto como estaba antes esto va a estar estas opciones deshabilitadas, así que vamos a habilitar, activar juego en red WLAN luego la de enviar información al Discord y activar servidor PRO ADD OCE integrado, bien y lo que vamos a cambiar acá es la dirección IP que nos copiamos de la red en la que estamos conectados y la pegamos acá y también ponemos en variar puerto de red esta parte de acá lo dejamos en 8800 así que cambiando estos datos ya estamos pronto para jugar obviamente que esto también lo tenemos que hacer en el celular host donde estamos transmitiendo tenemos que dejar exactamente los mismos datos menos la dirección MAC que eso no es relevante pero si tenemos que cambiar la dirección IP en el otro celular bueno muy bien gente una vez ya tengamos los dos celulares configurados en la parte de red solo nos queda ir al juego y probar a ver si la configuración que usamos funcionó yo voy a dejar un pequeño video de fondo con Tekken 6 y en este caso en este juego solo tengo que ir a la parte de red y como crear una especie de sala y esperar a que la otra persona se una para poder luchar entre nosotros yo lo hice con dos celulares porque no tenía más de dos celulares pero sepan que esto también se puede hacer entre una PC y un celular un iPhone y un celular se puede hacer mientras que sea el emulador PPSSPP no hay problema porque no hay no discrimina nada no discrimina el dispositivo así que vi muchos juegos interesantes en la lista de compatibles que le voy a dejar en link para que revisen a ver si hay un juego que les interese yo probé Pro Evolution y también vi alguno interesante como Need for Speed Monster Hunter también debe estar bueno para jugar multijugador local así que bueno ya quedan ustedes ir probando y si quieren ir comentando a que están jugando en red también les agradezco para ver que otros juegos compatibles y que estén divertidos de jugar sin multijugador existen espero que les haya gustado y servido sobre todo el video como siempre si les gustó el contenido les agradecería con un buen like y si no lo están por favor se suscriban al canal estaré subiendo video calculo que ya dentro de unos días así que bueno gente nos vemos dentro de poquito que pasen todos muy bien chau 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 Gracias por ver el video.